Tu futuro no será como tu pasado, de eso yo me voy a encargar. Yo no quiero que vuelvas a atravesar por esas cosas que te hirieron y que aún te siguen lastimando. No quiero que se vuelva a repetir la historia de tu dolor. Es tiempo que salen esas heridas que aún sangran en tu corazón. Vas a dejar el pasado y solo te quedarás con las lecciones que aprendiste para ya no volver atrás. Quiero que me tengas confianza, que descanses en mis brazos cuando desfallece tu alma. Que no tengas miedo de llorar, puedes venir a mí con sinceridad. Yo entiendo todo lo que has vivido, por las cosas que has atravesado y no te estoy juzgando. Eres una persona sincera, tienes un buen corazón, pero fuiste lastimado aún cuando diste mucho amor. Pero, entregaste tu cariño a gente equivocada. No te dieron el valor y la atención que merecías y te lastimaron con saña. Te dejaron en la desesperación, llorando en soledad. Pero quiero que levantes tu cabeza, que me escuches bien y que me creas que esas cosas que viviste no te volverán a pasar. Quiero que de hoy en adelante confíes en mí plenamente. Yo te levantaré por un camino mejor. Estaré siempre presente. Puedes hablar conmigo y contarme lo que quieras. Puedes desahogarte y llorar en mi hombro cuando ya no tengas fuerzas. No quiero que le confíes tus secretos a personas engañosas, que te dirán que te aman, pero luego te darán la espalda y contarán a todo el mundo tus asuntos y tus cosas. Yo te pido, hijita, hijito, que leas mi palabra, que aprendas más de mí, que busques mi presencia y que te levantes y vivas ese propósito por el cual te escogí. Mi presencia estará a tu lado siempre y te estaré consolando. Una nueva vida te espera, donde serás muy feliz y ya no te la pasarás triste y llorando. Cuando vuelvas a llorar, te lo prometo, será porque verás cómo te estoy cumpliendo todas mis promesas y lágrimas correrán por tus mejillas, pero de felicidad. Dime que me crees, haz un esfuerzo, aquí en mis brazos estás seguro, ya nadie te va a lastimar. Y el que quiera hacerte daño, conmigo se las verá. Te amo, ten fe, no te hundirás. Te estoy probando con cosas pequeñas para entregarte cosas grandes. Tu sufrimiento lo conozco, tu dolor entiendo. En medio de tu desesperación, está mi espíritu consolando tu alma, saciando tu corazón sediento. A veces crees que no estoy, que me he alejado, que no quiero hablar contigo, que estoy enojado. Pero, piensa, ¿tú crees que todo lo que hemos caminado juntos, ha sido en vano? ¿Tú crees que todas las bendiciones que te he dado, están perdidas? Todo lo que te he dado, es muy valioso. Mis palabras son diamantes. Tus bendiciones, son semillas. Algunas caerán, a tierra, y parecerá que mueren. Pero han de germinar, y crecerán en árboles frondosos, que traerán mucho fruto, para ti y tu familia. Por eso te digo ahora, descansa. Toma mi paz. Llénate de paciencia. Estás en el jardín de mi presencia, donde lo que está en tus manos, crece. Se multiplicará, y se acabará tu llanto. Terminarán todas tus carencias. Todo lo que necesitas en tu hogar, se llenará abundantemente. Solo espera, y dale tiempo al proceso. Si estás llorando, por esa semilla, que piensas que está muerta, llora entonces, pero de alegría. Porque pronto, por mi poder, verás como desde la tierra fértil de tus oraciones, Nacerá la bendición más grande, que traerá mucha prosperidad a ti, y a todos los que amas. Se convertirá en un testimonio para las naciones. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No tengas miedo. Yo te defenderé del mal. Amén. Amén.